Cansado de rodar, de ser un forastero Me olvidé de echar raíces por lo de viajar ligero Explorador del mundo, eterno pasajero Semidios en el Caribe, en mi pueblo un extranjero Ya casi veo el mar Selecto probador, un fino trotamundo Que ha recorrido más plazas que un humilde vagabundo Cargo a la habitación, no recibí llamadas Y dormí en camas frías, que dejé de madrugada Ya casi veo el mar Ya casi veo el mar Hoy, hoy, he vuelto a casa Hoy, hoy, he vuelto a casa Me fui sin avisar, nunca pedí permiso Y ahora llevo seis días manejando el paraíso Si escapé del amor, que sí me ha sido esquivo Pero cómo amar de nuevo, si no sé ni dónde vivo Hoy, hoy, ya puedo ver el mar Hoy, hoy, ya puedo ver el mar Hoy, hoy, he vuelto a casa Hoy, 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 he vuelto a casa Hoy, 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 he vuelto a casa Hoy, 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 he vuelto a casa Hoy, 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 no se falta lo de más Hoy, 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 he vuelto a casa Ahora puedo ver más, ya no importa nada más He vuelto a casa Finalmente frente al mar, me despierto y vuelvo a amar Gracias por ver el video